Yo soñé que la nieve ardía Yo soñé que el fuego nevaba Soñé que tú me querías Mira, qué cosa soñaba Tu mar es la que no quiso Y Arcahueta fue el primero Tu mar es la que no quiso Y Arcahueta fue el primero Campanita de dos metales Dan Marcos, yo en el vuelo Tu mar es la que no quiso Y Arcahueta fue el primero ¡Ale! ¡Quiero! ¡Arebueno! ¡Ale! que mira es una población chiquillo población que le gustaba le gustaba el foro ay aquí no se quiere lo serio aquí no cabe el agua ni el dinero llegó un madicio mi prima allá del barrio primito del balón que van a poner un monumento y encima mar y abastón ay con el caray 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 que diré que te he visto y alguien cae ay que ni la hambre la vamos a sentir que mire usted que gracia que mire usted que gracia tiene este barrio dale y que carajuelos yo soy guajiro en españa guajiro en españa y en cuba yo soy tu amante vamos a cortar la caña mientras te digo este cante y hay que con tu que eres se amaña ay en fidel y en fidelidad constantemente ay 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 y hay luna que se quiebra bajo las tinieblas de mi soledad ay a donde primiquiquito va y hay dime si esta noche tu te va de ronda o no ya se fue ay y con quien y 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 que se acaba, que se acaba, que se acaba, que se acaba por llorar. El azar de los mares, ay de los mares, ay borinqueña de embelesa. El azar de los mares, ay de los mares, ay de los mares, ay de los mares. Ay de los mares, ay de los mares, ay de los mares.